hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenido para hablar de fish line el fin line y otro diréis y eso del fin line que lo que bien vamos a empezar por el principio en el mundo militar no como sabéis más de uno existe el line second line line tercera línea segunda línea y primera línea la tercera línea sería la mochila esta mochila que acompaña el soldado que lleva sus cosas ya su comida lleva su saco lleva la funda iva lleva que vamos que te digo yo batería de recambio no para la radio lleva pues esas cositas que no le hacen falta en combate no que dejarían un punto de reunión dejaría antes de empezar no el asalto o lo que sea ahí van sus cosas y una cosa que no le hace falta sería la tercera línea que dejaríamos aparte la segunda línea sería el chaleco no el cual yo aporta cargadores lleva el torniquete pues lo que se lleva en un chaleco y después estaría la primera línea ese cinturón que sería lo último que debería dejar el soldado que llevar la pistola llevaría portacargadores de pistola la bolsa de descarga el botiquín no pues eso sería el fin line y cómo adaptarlo cómo adaptarlo a a esta temática no a la supervivencia que esto viene a raíz de un directo que estaban haciendo papá juan pedro estaba también quien marchaba no si estaba quinta y también estaba con el torpe y decía pues no yo comenté eso después el cinturón debería ser una especie de fin line y que metería yo no que metería yo en ese fin line en esa primera línea que creo que sería lo más lo más interesante no que porque nosotros si mochila llevamos si en un momento dado tenemos la perdemos porque nos perdemos el campo y porque es la única situación de supervivencia que se nos puede de aquí por ejemplo en españa no es que de pierda por un monte pero vamos que andando en línea recta perdón andando en línea recta a 120 kilómetros vas a encontrar algún poblado o antes que aquí en españa no es muy complicado el tema supervivencia la que te haya roto una pierna pero bueno y ya tendrías que pedir ayuda si vas solo si vas a acompañar pues ya te pones una manita que los lógicos y acompañado pero bueno en este mundo no de la supervivencia deportiva que nos gusta hacer recreaciones de supervivencia no de qué pasaría si no llevo fuego y tengo que hacerlo porque se me han roto los tres mes y lo que tengo que llevar porque que lleva tres meseros aparte de tres pedernales y todo lo que tú quieras pues qué pasa pues a lo mejor te apetece no hace una salida aparte de llevar tu mochila que hay que llevarla con tus cositas con tu tienda de hoy dice tú pues hoy me apetece hacer una recreación de qué pasaría si me pierdo en el bosque quiero hacer un refugio no que es lo que realmente hacemos pues bien que yo siempre digo digo tú haces tu refugio pero monta la tienda al lado por si acaso tú ponla tú déjala ahí que quiere dormir el refugio duerme que la va pasacanuta porque empieza a diluviar y te estás mojando como como una sardina pues te mete en la tienda y aquí no ha pasado nada que una cosa es querer hacerlo y otra cosa es hacer tonto creo que hasta ahí estamos de acuerdo bien que llevar en ese en ese cinturón no ese first line pues mira tenemos varias opciones podríamos llevar un par de post de estos chiquititos uno con cosas de supervivencia el otro en con su botín por si acaso podríamos llevar uno más grande pues dividido en parte supervivencia parte botín o dos grandes ya depende del peso que la carga uno yo para mí como lo haría yo sería pues en un post como este con una lata grande que quepa un litro así podemos hervir agua que si un día pues o si os interesa pues me lo ponía en comentarios y vemos lo que hay dentro de este de este post vale importante también cantimplora cantimplora que también puede llevar elementos de que tiene bolsillito por tú también le mete tu cosita no aquí por ejemplo aquí llevo yo filtro de agua llevo para llevo lejilla para desinfestar llevo pastillas potabilizadoras pero que viene siendo un tipo de agua no pues aquí viene en en su cantimplor aquí también llevo un un cacillo también para mí pero bueno yo soy más de la opinión de un una lata no que tenga su litro porque tú recoge tu litro de agua lo echa aquí y lo hierve y aparte le sea tu pastilla y de potabilizadora porque si porque mejor dos veces que que una no y así está segura o tipo en vez de cantimplora te lleva un bidón de un litro también que también está muy bien con tu orgullito y lo llevas ahí puesto en tu cinturón y te aseguras el agua te aseguras poder hacerte un refugio con todo que llevas aquí que llevas el s la roc se llevan aquí de supervivencia no la bolsa de plástico la todo eso y ya el cuchillo porque te apetezca no un cuchillo de supervivencia un cuchillo grandecito y vamos a sacar alguno a ver lo que sea un cuchillo así tipo el merck que sería un cuchillo de supervivencia un cuchillo grande ¿no? un... el... el... el JTV, el BS9 de JTV pues también tiene un cuchillito en condición un cuchillito grande ¿que no te apetece un cuchillo grande? pues te llevas uno pequeñito porque eso es por ejemplo el... no esté más búsqueda ¿no? este es el campero sería más búsqueda yo ya para el tema de supervivencia yo que sé ¿te gusta el cabar? pues de llevar el cabar pues nada, yo que sé, todo el cuchillo que ya habéis visto en... en los vídeos ¿pa' qué vamos a hablar? ¿que te apetece llevarte un mora? pues te llevo un mora yo que sé... pues así, será por cuchillo será por cuchillo ya sabemos, una multiherramienta pues la puedes llevar en el kit ¿no? una victorinol ya tiene tu sierra ahí para hacer cualquier cosita pues esas cosas así que... yo creo ¿no? que... sería interesante ir de aquí mando el reto o saber que quiera hacerlo no voy a ni a nominar es que llevarían ellos en un Fairline ¿no? en una primera línea, en ese cinturón de primera línea y que nos enseñen las cositas ¿no? y lo que he dicho, si queréis abajo me lo ponéis en comentarios queremos ver lo que lleva en el... en el pouch pues yo cojo y lo abro y os lo enseño y ya está y... porque ya hemos visto más o menos lo que la cantimplora lo que yo llevaría que esto me gusta muy bien porque tú te puedes poner cinturón te puedes llevar un cinturón táctico un cinturón normal un cinturón menos táctico un cinturón de estos de cordura de lona y te lo pones encima de tu cinturón de pantalón ¿no? si llevas un cinturón si llevas tirante pues te lo pones encima de lo que viene siendo la cintura y ya está tontería eh... pues... eso que... pues un pouch así ¿no? con tu sistema mole o... si no lleva mole pues... no mola y... venga que me voy y empieza a decir tontería y yo creo que ya está el vídeo de eso que tampoco era para enseñar así... nada así en concreto era más lo que era la idea ¿no? lo que yo creo ¿no? que se debía llevar en una situación de supervivencia que si siempre deberíamos de llevar siempre encima y pegadito nuestro cuerpo ¿por qué? porque... patata ¿no? porque te puede pasar X o no te va a pasar pero tú lo quieres intentar ver qué pasaría ¿no? que yo lo veo pues muy correcto porque aquí no te va a pasar nada no te va a atacar un... un león de la... de las montañas ni te va a atacar un oso grizzly aquí como mucho pues te lleva a dar a un susto un jabalí que te tiene más miedo el a ti que tú eres y... y poco más así que venga nada más compañ... ah espérate ¿no? el Instagram que se me olvidaba el Instagram por aquí para que me siga y lo vea y esa cosa venga ahora sí compañeros y compañeras ¡nos vemos!